Estamos en contacto para la agencia de noticias DERFE, para derfe.ar, con Jorge Gen, de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Jorge, ¿cómo estás? Andrés Batiste, te saluda, gracias por atendernos. Andrés, ¿cómo andás? Muchos saludos. El gusto es nuestro, Jorge. Bueno, queríamos charlar un poco de esto que viene activando la Defensoría del Pueblo, que tiene que ver con la atención presencial sin turno previo. Estamos hablando en este caso de que ustedes hicieron la presentación por el caso Litoral Gas, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Lo que hemos comprobado, casi fácticamente, es de que, en realidad, vos vas al lugar y no hay ninguna posibilidad de atención presencial. No hay una sola persona que diga hola, ¿cómo andás Andrés? ¿Ya te vamos a atender o no? Está la gente de limpieza y el personal de vigilancia, que ya aquí un expertiz, pobre hombre, creo que a desgano, pero yo corré con mi cuenta, de decir, mira, vaya acá, acepto el plano. Y, según nos dijo la empresa, en determinadas situaciones aparece la voluntad o la predisposición de la empresa, es decir, una señora grande la vamos a atender. pero no es, digamos, más allá de que uno pueda poner en valor la humanidad hasta personal de excepcionar la regla y la señora que no vino con turno atenderla igual, me parece que hay que tener claro, solo que le pedimos a la empresa que se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que de alguna manera restrinja, impida o afecte de algún modo la atención presencial sin condiciones. Como lo hicieron todos los bancos, no son grandes amigos de los intereses públicos, desde mi punto de vista siempre le ha ido bien en todo, gobierno, profesista, conservador, todo, nadie ha tocado la ley de entidad financiera, pero bueno, en fin de tema. Lo que digo, más allá de eso, los bancos se incorporaron todos, entonces, digo, existe el trato digno, la ley de defensa del consumidor está agregado, esto no es trato digno, espera de alguien la puerta que te atienda, que te diga sí, no. Entonces, lo que estamos planteando es, y acá queremos que se entienda bien, es incorporar a la lógica la atención digitalizada, la atención personalizada, con compromiso de respuesta afectiva. Lo estamos diciendo porque escuchamos en algún otro medio esta cuestión de que, uy, la atención digitalizada fue un avance, y claro que ha sido un avance, y está bueno que haya venido para quedarse, nadie plantea volver para atrás. Lo que decimos es que hay algunos casos que la atención personalizada es necesaria. Uno es caso de urgencia, y con el tema del gas sabemos lo que es caso de urgencia, sabemos lo que pasó en Rosario. O sea, el peligro público es un bien jurídico protegido por el Estado. Y la otra cuestión es, debe ser que le entrega un documento, hablar mano a mano por la experticia de quien sabe sobre el tema. Y después está la otra cuestión que tiene que ver con los adultos mayores. Por ejemplo, y algunos otros que sin ser adultos mayores no son amigos de los avances tecnológicos. El mundo claramente que cambió, esto es una observación absolutamente natural. Pero bueno, algunos no están en condiciones para llevar adelante ese tema. Entonces, ¿por qué la vejación, el maltrato, dejamos en la puerta que sí, que no, que la atiendo? Sí, la vamos a atender, estamos atendiendo igual. Me parece que no es así. Sí, yo rescato la relación con los dos gerentes de Víctora Legal, en el sentido de que cuando vienen hablamos, discutimos, no estamos hablando de esto, sí de que de alguna forma tenemos que crear una cultura de conocimiento de los derechos, una cultura de saber del buen trato. Porque si me parecía que si me tratan... Che, qué bueno que es, dice la persona, la señora de 75 años, que ella tuvo que meterse con la segmentación tarifaria, el criterio judicial público, que le obligan a hacer un trámite para demostrar que no es lo que no es. Y me digo, me parece que no deja de ser como agresivo. Hay normas que claramente establecen la inviabilidad de mantener este tema cuando encima no hay una situación de urgencia. Y entonces planteamos, uno instaurar la cultura del respeto y, por otro lado, que la gente del Litoral Gas entienda que la Defensoría del Pueblo defiende derechos ciudadanos y que tiene que ser cumplido las normas. Claro. Además esto, Jorge, antes de la pandemia, recuerdo haberme demorado en el pago de una boleta, ir y me atendieron y la pude pagar con los intereses correspondientes y demás. Pero con la excusa de la pandemia, esta es opinión personal mía, pareciera que están aprovechando para lo del sistema de turnos, que no me parece mal, pero podría haber dos personas, una para atender turnos y otra para atender urgencias, o gente que no tiene acceso digital. Pareciera que se aprovechó también el tema para, digo yo, hacer también un recorte personal. No lo sé, estoy opinando. Sí, sí. Yo sí creo, por lo menos, un reordenamiento de eficiencia, vamos a llamarlo, como dicen los neoliberales. Y creo que esto claramente tiene que ver con los criterios empresarios. Lo que a vos te sale, si tenés algo y tenés un problema, querés, vas y querés ir. Y vos ahí estás cerrado, como me parece la época, la peor época de la pandemia. Ya pasaron. Entonces, reitero para que no se confunda el tema, que no se hagan distraído alguno, que pongan un eje equivocado, que es la atención digitalizada. Nadie está hablando, yo mismo, cuando me hago amigo de algunas tecnologías, no quiero volver más a la otra. Cuando aprendí la hoja de ruta para hacer algo desde el celular, no me llevaba a un banco. Eso ni es palo. Pero estamos hablando de que hay mucha gente que le cuesta, y que en cualquiera de las cuestiones hay que garantizar la atención presencial. Sí, una abuela que la llaman y le dicen, te van a cortar el gas por una demora, lo primero que quiere hacer es ir al lugar. Una pérdida de gas, o alguna cuestión que tenga que ver con eso. Aprovecho para decir, y esto me hago cargo desde personal, que después de lo que ocurrió en la calle Salta, en Rosario, la empresa optó un criterio que pareciera que se va, que es acorde a la seguridad pública, pero que tiene escasa empatía con la resolución del tema. Lo que te dice es, puede haber una gran, por ejemplo, en las Flores, una gran cantidad de personas, ahí hay muchas personas mayores, en los FONAVI, que hoy hay un problema de una instalación, y los tipos te dicen, no, no vamos a habilitar. ¿Está bien no habilitar? Sí, está bien no habilitar. Pero mostrame algo más. Porque si no tenía esa preocupación de, me importa, y después cada uno le agrega lo que quiere, porque en total, yo corto, y entonces yo no me meto en lío. Esta es la sensación que, si hay alguien escuchándome de la empresa, le estoy diciendo un servicio de Focus Group, que se utiliza desgraciadamente ahora, porque ahora todos hablan coachado, y dicen todo lo que la gente quiere escuchar, digo, esto lo que la gente, la sensación que tiene, es que, no, no es que te estás preocupado por la seguridad, porque está bien preocuparse por la seguridad. Lo que estoy diciendo, que daría la impresión que diciendo, mirá, yo no me meto en lío, y no hay, digamos, más allá de una actitud correcta del punto de vista, de que en algunos casos no puede estar funcionando algo, una correlación, a ver si la gente de la empresa me entiende, que demuestre que aparte te preocupan las 30 personas que no tienen gas en el Fonabi. Humanidad, Jorge, humanidad. Me ha pasado casos que he escuchado también, que te cortamos el gas, pero te tocan el timbre y se van, y arreglalo. Entonces ahí quedan. Y después no tenés ni dónde bañarte, ni dónde cocinar. No, y después, los problemas de los condominios, del sistema de propiedad horizontal, que hay una persona que tiene que buscar un repuesto y le dejás a toda la gente sin gas, con agua fría, en pleno invierno. Entonces no se está planteando de ninguna manera flexibilizar ninguna norma de la seguridad pública. No es así. Simplemente mostrar la misma diligencia, la misma seguridad, para decir, te corto en nombre de la seguridad pública, y una seguridad pública que se lee como no me quiero meter en lío. Desde ese lugar, incluso ni siquiera pareciera, esto que digo puede ser muy duro, pero es una impresión en algunos actores que haya una preocupación real de te estoy cuidando. Siendo, no, yo no quiero otro lío más, no quiero más juicio, como lo que está. Ante la duda te cierro y jodete y averiguate vos. Esa es la percepción. Si alguno le cito ese dato, estaría bueno. Y del Estado se tienen que tomar otras medidas. Pero todo esto que estoy diciendo tiene que ver con una percepción que yo tengo de una empresa que fue concesionada con la época del Liputrucho. No sé si te acuerdan de alguno, capaz que fuéramos muy joven. Lo estudié, lo estudié. Lo estudiaste, digamos, y que en realidad no significó la posibilidad de mejorar la accesibilidad de un servicio tan elemental para las empresas y para la competitividad de las empresas y para las personas de menor poder adquisitivo. Claro. Jorge, para ir cerrando, entonces, formalmente, ¿qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo con ese tema que estamos charlando? Estamos planteando el tema mediante las facultades que tenemos como Defensoría y que se obtenga de realizar cualquier acción que restrinja la presencialidad. Vamos a llevar a Escobar, que hay un encuentro de defensores del pueblo de la Argentina la semana que viene, miércoles y jueves. Vamos a llevar a este tema para ver si podemos lograr un pronunciamiento general porque, si bien no ocurre en otros organismos, sí ocurre en otras empresas, porque Santa Fe, el Hidrogas solamente tiene Santa Fe y una partecita de Provincia de Buenos Aires, pero hay otras empresas que aparentemente han utilizado el mismo sistema. Le has quedado cómodo, vos decís vos, dijéramos, bueno, sigamos con esto. Así que, también vamos a llevar el tema allá, si hay que llevarlo con el Hidrogas, pero yo quiero rescatar que los funcionarios acá en Santa Fe, cada vez que han tenido tonía por la cara, lo han puesto, que no alcanza y que también tienen que entender que cada uno defiende su propio interés y esa es la mejor forma de honrar la relación de respeto que puede haber en un encuentro. Claro. Jorge, agradecidos, como siempre, por tu tiempo. La seguimos en cualquier momento. Bueno, si me van a levantar la nota en la página, no me tomen la segunda parte que corre por mi cuenta, les pido por favor. Está bien, es oficio personal suya. Está bien. La nota de unión personal mía. Claro. Un abrazo, Jorge, quédate bien. Gracias. Chau, chau.